A partir de ahí, comenzó a pasarla bastante mal. Vivió un caos, vivió un caos como un delincuente. Subió un inspector, ve que la tarjeta era una mujer, quiso retenérsela, el joven se niega. Inmediatamente vienen dos policías que le revisan todo y le obligaron a que baje del colectivo. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, está tranquilo. Bueno, hicimos bien la introducción, fue así, contanos qué viviste. Y aproximadamente a las 18.30 del día, subo como todos los días para ir a trabajar y mi novia ya estaba en su trabajo, viste. Entonces yo llevo su tarjeta para dársela y bueno, hubo una confusión y pagué con la de ella. Antes de bajarme en transferencia, el inspector me dice que vuelva a pagar pasajes con mi SUV, sería. Bueno, sin problema, agarro, pago con mi SUV. Cuando me bajo me pide que me dé la tarjeta, viste, a mi novia. Entonces le digo que no, que no puedo porque es la herramienta de laburo y que todos los días el señor me ve que subo, viste. Y bueno, no me dijo nada y me fui a tomar el 07. Cuando subo al colectivo, paso cinco minutos y vienen dos policías. Entran corriendo, viste, como, no sé. Y bueno, en ese momento me dicen que me pare, que me pare, sin darme explicación ninguna, viste, así, me empiezan a requisar. Uno de los dos policías no tenía barbijo, no tenía guantes. Y bueno, en ese momento los tenía los dos, uno de cada lado, y el inspector me retira la tarjeta. Entonces no me da ningún papel, no me certifica nada, viste, como para ir a retirarla, no me dice dónde. Y bueno, y pasó un mal momento por eso, porque todos los días laburo, como todos estamos pasando una situación difícil del país, viste. Y hay que remolar como se puede. Y bueno, una tarjeta es lo mismo que pida prestado 30 pesos y qué pasa que con la plata prestada, ¿entendés? Cristian, ¿todo esto frente a testigos? ¿Había gente en el colectivo que pudo observar toda la situación? Habían varias personas, sí, pero... Y sí, como todo, pasa algo así, toda la gente se pone a mirar y bueno. Pero no entendían. La forma del trato sería, fue, como diciendo, este chico hizo un delito, viste. O sea, te trataron como un delincuente directamente, Cristian. Y yo nunca tuve problemas con la justicia, siempre fui una persona responsable y bueno. Fue un accidente mío también, una culpa mía por pasar la tarjeta que no era mía, pero... Pero nada justifica, nada justifica, Cristian, que te hayan tratado como lo hicieron. Claro, ese es el tema, viste. ¿Son policías del lugar de transferencia? ¿Es que están prestando servicio ahí? Sí, siempre son los mismos. Capaz que deben cambiar, no sé, pero sí, trabajan en el lugar. Y al momento, bueno, actuaron dos policías, ¿te quisieron llevar detenido o demorado o algo? Eh, no, no, para nada, solamente acudieron a ese trato y fue medio, o sea, a mí nunca me pasó algo así, viste, y me quedé sorprendido en el momento. Claro, no sabías cómo actuar y cómo... Claro, me puse muy nervioso. Es una situación fea en realidad, porque no hice nada malo. ¿Alguna vez habías vivido algo similar o habías visto algo similar con algún pasajero? No, jamás, y eso que he viajado mucho y jamás me pasó algo así, nunca. ¿Te explicaron después qué es lo que sucedió o por qué? Porque vos pagaste el viaje. Claro, sí. En el momento que me sacó la tarjeta, el señor no me dice nada, se va a hablar con el chofer y se baja del colectivo. Y quedó ahí la conversación, la última conversación que tuve con el señor fue el no que le dije. Y bueno, es su trabajo también, pero a la vez estuvo mal cómo se actuó para pedirme la tarjeta. ¿Qué sentís cuando ves que se actúa así con una persona como vos, que está trabajando, que en esta época estamos pasando todos un momento difícil, y mientras tanto en otro lado hay fiestas clandestinas, se escapan cosas que deberían controlarse? Sí, de mi punto de vista me pone muy mal porque tengo hijos yo. O sea, tengo una hija, hace poco nació, y esas personas supongo que también deben tener hijos. Y en vez de hacer esas cosas, antes tiene que pensar en su hijo, ¿viste? Y ponerlo en ese lugar y que no le va a gustar que su hijo esté pasando esas cosas. Y tiene razón con el tema de las fiestas clandestinas y todo eso. Eso ya pasa por otro lado, el tema de que vean cómo pueden tratar de que no pase, ¿viste? Sí, 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 pero digamos que tendrían que estar controlando más estrictamente eso que a un trabajador como vos en un colectivo. Claro. Cristian, ¿y ahora cómo queda? La tarjeta, tu tarjeta la tenés vos, ¿y la de tu novia? Y la de mi novia, ayer me fui al shopping porque me dijeron que pase por ahí porque fui a un lugar. Y bueno, paso por ahí y no estaba la tarjeta todavía. Me dijeron que demora entre 24 y 72 horas aproximadamente. Sí, pero está un trastorno para ella que va a tener que parar el pasaje, no tiene la sube. Claro, un gasto más, ¿viste? Pero bueno, lo mismo por ahí, esto no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero siempre solíamos tomar el 21, que es el único colectivo por la noche que va hacia Aerocruz, sería. Y ese colectivo sacaron de línea. Y bueno, porque tenemos la beba, tenemos que hacer otro gasto más en Remi, ¿viste? Y no es justo porque nosotros pagamos el pasaje, toda la gente que viaja también necesita ir hasta policía que van para esas zonas ahora, ¿viste? Y no hay colectivo. ¿De esta situación vas a hacer la denuncia o hiciste denuncia? No, no hice la denuncia y por ahora no quiero hacer la denuncia tampoco porque es mucho tiempo que me lleva, ¿viste? Y aparte por mi seguridad también. Sí, tenés miedo. Cristian, ¿alguien se acercó, te explicó la situación? ¿Nadie? No, para nada fue ese trato así, como diciendo, dame esto no es tuyo y bueno, aparte como uno no conoce a la persona, tampoco le puede dar algo que no es tuyo a otra persona, ¿entendés? Claro. Cristian, lamentamos este momento que hayas pasado, esperemos que no pase más y que se tome medidas en base a que se difunda esta situación. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, Cristian, pasó este mal momento donde se actuó mal por parte de un inspector y los policías también exigiendo de esta forma, como un delincuente, tratándolo directamente a este pasajero. ¿Qué está pasando?